¿Qué es la visión estratégica? Un objetivo definido y de que hayan pensado en el para qué. O se pensaban ustedes, por ejemplo, que Bill Gates pensaba vender su Microsoft, su software, en este caso en el mercadillo de su pueblo. Seguro que no. Además ahora el tío filántropo, o sea que si nos quiere regalar algún millón, aquí todos encantados con esto de la crisis, nos viene muy bien. Pues para hablar de visión estratégica en los social media, ¿quién mejor que Jaime Valverde de Territorio Creativo? Gracias. ¿Ahora sí? Bueno, vale. Esto es para ponerlo un poco más difícil aún. Esta mañana cuando estaba desayunando me cruzo con Javier, con el de Tiquetea, y me dice, vaya mala suerte tiene que va detrás de Chema, porque siempre lo hace muy bien. Y bueno, empezamos bien la mañana. Pero es que después llego aquí y empezamos todos. Empieza el otro Chema y pega vídeos, 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 vídeos. De Logic y Emprender. Viene Juan y hace un show. Bueno, bien. Luego viene Víctor y la volvemos a montar. Luego Javier, que para sí va a estar tranquilo, se dedica a tirar aviones. Y luego viene Chema. Ahora no sé qué tengo que hacer yo. Está empezando a quitarme la ropa, pero mejor no. Vamos a empezar. Vamos a hablar de cómo intentar vender en redes sociales, que además es una cosa que Juan dijo que no se podía, pero igual nos peleamos después. Que nos peleamos luego, no pasa nada. ¿Cuántos de vosotros os habéis plantado alguna vez en redes sociales que queréis tener un objetivo de fans? ¿Cuántos queréis que es tener fans, fans, fans? Vaya, es para ponerlo más difícil todavía. ¿Mejor ahora? Vaya, por Dios. ¿Ya? Si me ponéis a Chema adelante, luego pasa lo del micrófono y lo queda más difícil. ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Mejor ahora? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Decía que ¿cuántos de vosotros os habéis planteado alguna vez, como objetivo en redes sociales, tanto personales como en empresas, conseguir fans? Venga, que no vamos a hacer nada. ¿Cuántos de verdad? ¿Sí? A ver si funcionaba esto, que le faltaba ya. Ahora. ¿Somos como este? ¿Somos como Justin Bieber? ¿No, verdad? ¿Para qué queremos fans? ¿Alguien me dice para qué queremos fans? ¿Para vender? Bueno, vale. ¿Ahora se escucha todo? Vale. El siguiente paso que hacíamos es, vale, ya tengo fans, ahora voy a intentar que se enamoren de mí, que tengan interacciones, hacer cosas con ellos. ¿Hasta aquí sí? ¿Cuál es el siguiente paso natural? Decíamos vender. Decía Juan esta mañana, llevarlos a la tienda. El siguiente paso es llevarlos de compras. ¿Sí? Entonces lo que decimos es un poco esto. ¿Veis bien? ¿Veis bien? Bueno, voy a hacer como si vierais bien y me escucharais bien y paso un poco, ¿vale? Porque si no va a ser imposible. Lo que estamos diciendo es, cuando entramos en redes sociales, primero quiero tener un mínimo de comunidad, luego quiero tener una comunidad grande. Por último, empiezo a plantearme, quiero que hagan cosas conmigo, porque tenerlos ahí para nada. Es como que el que colecciona sellos y los guarda en un cajón. Y, por último, empiezo a generar interacciones que me ayudan a vender. Interacciones que venden o, mucho mejor todavía, es jugar la estrategia de pulgarcito. Es hacer que mis clientes vayan dejando migas de pan, no las de SEO, sino otro tipo de migas de pan, para que los que vengan detrás tengan el proceso más corto. Lo que estoy diciendo es, si mi proceso de compra impacta en el de otras personas, es mucho más fácil que otras personas que además me conocen tengan barreras de compra más bajas. Es decir, si yo sé que estos personajes de aquí son expertos en social media y te compran un libro, y veo que han comprado un libro, es fácil que yo me fíe de ellos y haga la compra. ¿Hasta aquí de acuerdo? Sí, probablemente luego preguntaréis a alguno de ellos, a mí no seguro, sobre algún libro o alguna cosa que podéis comprar. De hecho, antes a Adrián le preguntarías por un curso de analítica web. Lo que estoy diciendo es esto, es proceso de compra, distintas fases, cuantas más migas dejemos como usuarios, cuanto más me obligues a dejar cosas, a dejar rastro, más fácil es que mis amigos acaben comprando. Y llegamos a un proceso de compra normal. ¿Qué fases tiene un proceso de compra normalmente? Primero, tengo que conocer la marca, porque si no es difícil que compre. Considerar la compra. Ejecutar la compra, y luego, si consigo repetir, mucho mejor. Bueno, voy rápido, para no aburriros demasiado. Lo que hicimos es, en cada una de las fases del proceso de compra, lo más importante es conseguir que las personas vayan a hacer interacciones con la marca y con otras personas. Es decir, imaginar un proceso en el que la decisión de compra es compartida. Viene un cumpleaños, la semana que viene es el cumpleaños de mi mujer, y decidimos entre 5 o 6 amigos comprar un regalo grande. ¿Por qué tengo que decidir yo solo? ¿O por qué tengo que pagar yo solo? ¿Nunca os ha pasado esto? ¿Hay que hacer un regalo a alguien y cuesta, no sé, 300, 300 euros, y tienes que pagar uno solo, y luego estamos con que si hay transferencia, que si dame 50 euros, que si te debo, que si no me debes? ¿Os ha pasado alguna vez? Imaginad una plataforma en la que podéis compartir con vuestros amigos el pago. ¿Estáis en la tienda de Mediamark, que es en el turno, y decís, vale, quiero comprar esto, pero no quiero comprarlo solo? Esto es a lo que voy. Que en cada una de las fases del proceso de compra existan interacciones en el centro. Bueno, sobre todo en la compra. En la compra es muy importante que la actividad de nuestros amigos la tengamos dejada nosotros. Estamos viendo el proceso y estamos viendo que han comprado a mis amigos. ¿Quién compraría un teléfono móvil si sabe que dentro de sus amigos el que más sabe de móviles lo ha comprado antes? ¿Cuántos lo haríais? ¿Cuántos pinchadiríais en un producto si cuando estáis en la home de la tienda estáis viendo lo que han visto vuestros amigos? Hace una o dos semanas veíamos en las noticias que habían cerrado muchas tiendas en Facebook. ¿Os acordáis de esto? O sea, titulares como Facebook no es un centro comercial, sino que es un centro de amigos. No se puede vender en Facebook, no se puede vender en redes sociales. Un poco catastrofista. ¿Sabéis qué pasa realmente con esto? ¿Cómo funciona Facebook? ¿Cuántos de vosotros veis una foto de hace una semana en Facebook? ¿Alguno lo veis en el timeline? ¿Nadie? ¿Por qué como empresas ponemos tiendas en Facebook que hacen comportamientos que no tienen sentido con el comportamiento del usuario? Si como personas solamente vemos lo que está arriba del todo, no pongamos cosas que se mantengan en demasiado tiempo. Jugemos con esto. Jugemos con interacciones del resto de personas que llegan a más gente con estas miguitas de pan. Y juguemos también con periodos de tiempo cortos. Me dice a mi mujer un día, oye, ¿no has visto a no sé quién? Es que tengo 600 amigos en Facebook, con lo que la probabilidad de que algo yo lo vea es mucho menor que lo que tiene 100 amigos. Con las marcas pasa exactamente lo mismo. Si la marca no se comporta como una persona, Facebook se pone muy nervioso. Facebook te dice, me parece muy bien que seas una empresa y que quieras medir lo que pasa en tu página. Pero si tú pones un bit.ly, un bit.ly es un acordador para poder medir lo que pasa con el enlace. Si tú pones esto y el vídeo está fuera de mi plataforma, a mí no me gusta porque no pareces una persona. Yo nací para personas, no para empresas. Si tú eres capaz de respetar las normas de Facebook y poner los contenidos en su página, él te premia. Si él te premia, la gente te ve. Pues es esto, es empezar a pensar qué es Facebook, o qué es Twitter, Twitter no son programas de aplicaciones, qué son las redes, cómo funciona y cómo lo utilizamos como personas. Si como personas no lo utilizamos así, no lo hagamos así como empresa porque no merece la pena. Y por último, tenemos la fase de... ¿Funciona esto? Gracias. La parte de fidelización. Sí, me tengo que ir para allá. Me tengo que hablar que así es de dentro. Una vez que hemos conseguido vender, nos quedamos aquí y intentamos revender. Si sabemos todo de una persona, si conseguimos que aún... ¿Sabéis que es un login desde Facebook? Se puede hacer en cualquier tipo de plataforma. ¿Por qué le pedimos al usuario y se registre en otro sitio? Si ya sabemos quién es y podemos nos guardar quién es. No pasa nada. Pero voy a esto. Si te das cuenta, al final, todo lo que está en el centro son las personas. Sí funcionan las tiendas que hacen que las personas hagan cosas por ellas. Decíamos muchas veces que no confiamos en lo que dicen las marcas, no confiamos en la publicidad, pensamos que nos engañan. A mí a veces cuando me quieren insultar, me llaman marketer, me llaman publicista. Nunca sé bien por qué, pero me insultan así. Que venden motos. Si yo confío en las personas, más que en las marcas, porque como marca nos empeñamos en hacer comunicaciones de la marca. Lo decíamos antes, esta mañana lo ha dicho Juan, lo ha dicho Javier. Consigamos que las personas hagan cosas por nosotros. A ver si funciona ahora. Vale. Lo que hicimos es esto. Cada persona somos influyentes dentro de una comunidad, por pequeña que sea. ¿Cuántos de vosotros sois consultados a diario o semanalmente por amigos en algún tema concreto? ¿Solo? Todos somos influyentes. Todos. El ciclo será mayor o menor, pero todos influimos en un número de personas. Aprovechemos esto. Os pongo un par de ejemplos. ¿Conocéis a Amazon? Amazon, entre las múltiples de iniciativas que saca, saca esta tienda, dentro de Facebook, en la que lo que dice es decirme vosotros qué producto queréis tener más barato. Y hace una guerra entre productos. Coge diferentes categorías y va diciendo, vale, entre el pintalabios rojo y el rimel, qué queréis comprar la semana que viene más barato. ¿Qué estamos siguiendo con esto? Uno, un estudio de mercado muy barato. Estoy sabiendo qué prefiere comprar mi usuario dentro de mi plataforma. Dos, que los usuarios que están participando están haciendo comunicación por ellos. Con lo que yo en mi muro estaré viendo que esta tienda va a hacer una oferta la semana que viene. ¿No es más interesante que poner la tienda solamente? Vamos a otro ejemplo. Una librería. Todos conocemos esto de mis favoritos, lo que quiero comprarme, lo que quiero tener. Esta librería lo que te dice es qué quieren comprar tus amigos de los que sabes quiénes son. Normalmente sabemos de qué pie coge a cada amigo. Sí, ¿verdad? Sabemos qué libros les gustan, sabemos qué libros no les gustan. Si tenemos una aplicación como esta y tenemos un amigo que es experto en un tema y sabemos qué libros quiere tener, es más fácil que compremos, ¿no? Es mucho más fácil. Yo tengo un profesor de Sade que es muy amigo mío, considero experto en marketing y cada semana entra a ver que ha puesto un nuevo en su wishlist de Amazon. Pero he tenido que pedirle a él cuál es su wishlist. Si Facebook me permitiera o Amazon me permitiera por mi red de amigos saber quién es él dentro de la red social y ver su lista de compras, es más fácil que yo cada vez que entrara fuera a ver qué han comprado mis amigos o qué quieren comprar mis amigos. Hablábamos antes del pago compartido, ¿os acordáis? Algunos están escasados, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros habéis hecho una lista de bodas? ¿Nadie? Vale, ¿y cómo funciona la lista de bodas? Normalmente vas a un sitio y dices, quiero que me regaléis esto y luego ellos vendrán o no vendrán. ¿Sí? Esta tienda lo que te dice es, tienes dos opciones. O bien tú decides hacer tu, no hace falta esa lista de bodas, pero sí lista de regalos que quieres tener. Si acercas a mi cumpleaños, claro, ¿qué me van a comprar? Un libro es difícil. A saber qué libro no tengo. Cuando era joven me querían comprar raquetas, pero ya tenía cinco. Era un poco complicado. Además, que te lo harán con la raqueta que me gusta ahora, es antes más chungo todavía. Si yo puedo crear la lista de regalos y pasarla a mis amigos, estoy eliminando la barrera de comprar. Estoy ayudando a la gente que me conoce a no tener la preocupación de qué le va a gustar y qué no le va a gustar. ¿Sí? Y si además soy capaz de convocar a otras personas para que me ayuden a comprar un regalo, mucho más fácil todavía. Más barreras eliminadas. Al final, lo que quiero decir con un social commerce, con vender en redes sociales, es que todo va a eliminar barreras. Todo. Bien en la parte de conocimiento, en la parte de consideración o en la parte de compra. Pero todo es ver qué barreras tengo de compra e irlas rebajando cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Conocíos la marca Ropa Interior Triumph? No es por la foto, era por la tienda. Hace muy poco me decían en una conferencia que no se podía comprar directamente dentro de Facebook. Ya. Facebook hace como un año y pico ya te empieza a dejar tener aplicaciones propias dentro de la propia red social. Es decir, te deja hacer lo que te dé la gana siempre y cuando respetes unas normas de ley y unas normas de espacios. Lo que jamás te va a dejar es que te saltes la parte de arriba. Eso azul que pone Facebook, que antes era de Facebook, que tenía un cubo blanco, eso hay que respetarlo. Si lo quitas, se enfadan. Y el ancho también. Si respetas esto, haz lo que te dé la gana. Que sea legal, que no sea malsonante, cosas así. Pero se puede comprar dentro. ¿Por qué? Si estoy comprando dentro, me sacas fuera. Mira, ¿hay alguna persona que vaya a un centro comercial para ver una sola marca? ¿Nadie? Cuando vais, vais porque vais a ver más cosas, ¿verdad? Si ya vengo a Facebook, ¿por qué me quieres llevar de Facebook? Si quiero ir a tu tienda, te busco en Google, que es más fácil. No voy a entrar a Facebook para buscar tu página, que probablemente esté mal posicionada, porque habrá gente que ha hecho una página antes que tú con tu nombre. Te busco, no te encuentro, tengo que encontrar la pestaña de la tienda, entonces tú elijo el producto y me llevas a la tienda antes de volver a requerir el producto. ¿Tiene sentido? No es más fácil que si estoy en Facebook es porque quiero estar aquí. Pues dame el producto directamente aquí. Esta tienda hace esto. Te monta a la tienda y te deja hacer el pago completo dentro de la red social. ¿Qué tiene de bueno además? Que como Facebook ya me conoce, por aplicación sabes quién soy, no tengo que volver a rellenarte los datos de contacto. Ni siquiera el login, ya sé quién soy. Ya sabes perfectamente. Me da la asociación de pago, elijo pago y compro. Y además, si quieres, me coges la dirección que tengo puesta en Facebook, porque no tengo que darte ningún dato. Pasamos de ejemplos. Luego la gran de ello, la gran de Adrián, que viene ahora después, sobre medición. Esto es muy bonito, meter en Facebook es muy bonito, pero hay que medir. Medir todo lo que podamos. Os propongo dos formas de medición. Una la llamamos, que es reactiva. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente ha venido? ¿Cuánta gente ha decidido comprar? ¿Cuánta gente ha metido cosas en el carrito? ¿Cuánta gente ha tirado el carrito a dama por saco? ¿Cuántas veces pasa esto? Metís algo en el carrito y al final lo compráis. ¿Nunca os ha pasado? A mí me pasa mucho. Me pasa en el carrito y el precio no me cuadra. ¿No eran 25% de descuento? ¿Por qué consumo más que antes? Pasa muchas veces. Esto es reactivo. Es que ha pasado. Hasta aquí, bien. Veo qué ha pasado e intento buscar los porqués. Pero hay una forma más inteligente de actuar todavía, que es proactiva. Todo el tiempo llevo hablando de cómo conseguir que las personas que están de mi círculo cercano hagan cosas por la marca y me empanten en mí. Si soy capaz de entender el grafo social de una marca, el grafo social es el perfil conjugado de todas las personas que siguen a la marca. Es decir, quién soy, cuándo la gente me sigue, dónde soy. Una serie de datos sobre mí que pueden influir en esto. ¿Soy capaz de saber esto? ¿Serei capaz de flotar mensajes directamente a personas que influyen en otras? Busquemos personas que están bien conectadas, más que influyentes, vamos a llamarlas bien conectadas con otro círculo de personas que tienen interés de comprar. Esto es trabajar proactivamente. Tengo el que ha pasado y ahora quiero hacer cosas sobre delante. Y lo hacemos así. Imaginad que las flotas de la derecha del todo, o de mi derecha, de vuestra izquierda, son conversaciones. Están mezcladas. Conversaciones sobre mi marca hay miles. Lo decía antes Víctor. Te encuentras mogollón de conversaciones. Con una herramienta de escucha, empiezas a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Dicen, vale, tengo 25.000 conversaciones este mes. Las analizamos, las categorizamos y damos, vale, ¿cuántas tienen que ver con producto? ¿Cuántas con proceso de compra? ¿Cuántas veces hemos puesto en Twitter odio la página de Renfe? ¿Aquí Renfe? Y recuerdo una vez que iba camino de Málaga, antes de comprar, ya estaba dando por saco al público multimayor de Renfe. Hace tantos viajes en los que el cable no funcionaba, que antes de ir ya estoy diciendo, voy a buscar el coche 5 que sé que no funciona para dar por saco al pobre chiquillo. Luego lo intenta, pero le cuesta mucho. Si sabemos esto, somos capaces de predecir qué va a pasar. Si sabemos quiénes son los que hablan y de qué están hablando, seremos capaces al final de predecir los problemas que vamos a tener. Porque es muy sencillo. Si yo sé que si yo hablo, me responde Víctor y a Víctor le responde Juan y esto hace que 15.000 personas entrenan a comentar, la próxima vez que hable yo y responda Víctor, como marca, intentaré actuar para que no llegue a Juan y la cosa no se expanda. ¿Sí? Lo mismo en positivo. Si entendemos esto, en positivo trabajaremos con ellos. Vamos a ver cuál es el nodo central para trabajar con ellos. Y ya para acabar, un pequeño resumen. Lo que digo es, si somos capaces de entender qué marca somos, a quién nos dirigimos y qué personalidad queremos trasladar, flotaremos mensajes en el social, flotaremos objetos sociales como aplicaciones que crearán interacciones y experiencias de los clientes que tenemos. Si ya esto metemos la componente de influencia, haremos que llegue a más gente. Y con esto, si medimos bien y somos capaces de aprender, llegaremos al éxito. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para él también? ¿Les ha quedado todo claro? No. ¿Qué comisión se lleva Facebook por las transacciones que hagas vendiendo dentro de su plataforma? De momento, nada. La comisión que tienes es con tu plataforma de pagos o con la aplicación que tengas. Hay diferentes formas de hacerlo. Tienes plataformas gratuitas en las que solo tienes como coste el coste de la transacción, pero el coste de la transacción con tu plataforma de pagos, con tu banco, con Visa o con People. Tienes aplicaciones que te cobran por esto o tu desarrollo propio que puedes hacer para tenerlo. Pero Facebook no se lleva nada de momento. Facebook está trabajando para tener la moneda de Facebook que ahí sí se llevará. Ahora mismo tenemos que trabajar con plataformas externas, con PayPal, Visa, 4B, con quien quieras trabajar. Y Facebook en América ya funciona, está empezando a funcionar con moneda propia. Es como si fuera un PayPal, pero interno. Ahí sí se llevará la comisión. Por allí, Daniel, también quería preguntar. Séptima fila, aproximadamente. Buenas tardes. En este momento me gustaría que en realidad no solamente estuvieras tú en el escenario, sino Víctor Puy, que te antecedió, porque habéis planteado dos cuestiones frontalmente chocantes. Una es la del vende, 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 vende. Víctor habló antes del ejemplo del círculo en el que entra la marca y empieza a vender. Es decir, hay dos posiciones globales en lo que es el social media en este momento, que es el del publicista, como dices, o marketiniano, o marketer, y el del comunicador. Entonces, son dos tendencias que me gustaría ver enfrentadas siquiera a dos minutos como si fuera un pequeño round argumental. Por alusiones, con tu permiso, no, 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 estoy yo. A lo mejor ha habido un pequeño malentendido. Quizá. Si en mi discurso se ha entendido que yo creo que las redes sociales son un vende, 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 me disculpo porque creo que no es así. Yo creo que las redes sociales a cualquier empresa sí le pueden dar visibilidad, le pueden dar diálogo, le pueden dar muchas herramientas para conocer mejor a sus clientes. Precisamente el ejemplo que yo hacía de escuchar tiene que ver con eso, con escuchar qué es lo que el cliente está demandando. No demanda de compras, sino demanda de información o de dudas para poderle dar una respuesta a ese usuario. Que esa respuesta seguramente no será vende, 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 será una respuesta de usted lo que necesita saber es esto, esto funciona así. Entonces, es cuando consigues esas ventas, ¿no? Lo cual creo que tiene poco que ver con tu ejemplo de venta en Facebook, que es voy a aprovechar Facebook, que tiene el 97% de los usuarios españoles en redes sociales que están en Facebook, para ubicar mi venta ahí. Lo cual me parece muy lícito. Entonces, tiene usted toda la razón cuando plantea esa disyuntiva entre el marketer y el comunicólogo, ¿no? O el comunicador. Yo creo que me sitúo más en el margen comunicador. Yo no sé si usted se coloca más en el otro margen y así retoma usted la palabra que es suya, ¿no? Pero gracias por la mención. De hecho, si seguimos enlazando con esta mañana tendríamos que hablar de compartir. Creo que no son cosas diferentes. O sea, como estrategia tenemos una parte que es la de si vemos un funnel de conversión completo, la primera parte es conseguir que nos conozcan, crear marca, crear marca, nos siguen todo el proceso, que nos conozcan y nos consideren. Hay una parte de la estrategia social que tiene que ser que te conozcan y te consideren, que hagas marca, que hagas comunidad y hay estrategias de comunidad muy buenas, hay acciones puramente creativas para conseguir fans, puramente creativas para conseguir vinculación, pero luego tenemos que tener claro que fans no vivimos. Conseguimos traer fans a la página para que compren dentro o fuera, me da igual. Los procesos de compra, lo decíamos también antes, no tienen por qué acabar en la página web, no tienen por qué acabar en la fanpage, pueden acabar en la tienda. A mí me gustan muchas estrategias de on-off-on. Empiezan en internet, siguen en la tienda y vuelven a internet. De hecho, que a veces son mayores los ratios que dicen que empiezo a buscar en internet y acabo comprando en la tienda. Incluso están empezando a ser al revés. Voy a la tienda a ver qué tienes y te lo compro por internet que es más barato. No tiene por qué ser, yo no lo veo como una opción enfrentada, sino como diferentes estrategias. No sé si me explico bien. ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Alguna más? Pues muchísimas gracias. Hasta aquí llega la ponencia de Jaime Valverde. Muchísimas gracias.